Hola amigos, yo soy Alfonso André, baterista de Caifanes, entre otras cosas. Y pues quería platicarles un poco mi experiencia aquí en el DIM, Desarrollo Integral Musical. Es una escuela de música en la cual está mi hijo inscrito aquí desde hace ya varios años. Y bueno, él viene a las clases de los sábados, no está inscrito realmente en el diplomado. Pero he visto un desarrollo impresionante en él como músico desde que está aquí en el DIM. Es una escuela que realmente los enseña a los chavos a tocar de manera, pues un poco como debe de ser, pues como un juego. Con las cosas que realmente les gusta, ¿no? Él le gustaba mucho el rock, llegó aquí e inmediatamente lo pusieron a tocar las canciones que él escogía dentro de su clase de batería. A sacar, obviamente primero los más simples, después cosas más complejas. Pero ha sido un desarrollo impresionante, ¿no? Ahorita está tocando cosas realmente muy, muy complejas. Y he visto un desarrollo en él como músico integral, pues muy impresionante. Les recomiendo muchísimo esta escuela. Yo he tenido una experiencia maravillosa. Viendo a los chavos cómo han progresado, no solamente a Julián, sino a otros muchos egresados de esta escuela. Entonces pues les recomiendo muchísimo el DIM. Vengan aquí a darse una vuelta y no se van a arrepentir.